Y ya les damos la bienvenida a nuestro segmento denominado PI en 15, 15 minutos que tenemos para dialogar con autoridades de instituciones y todas las actividades que vienen desarrollando desde allí. Y el día de hoy tenemos el gusto de recibir al director nacional de la Dirección Nacional de Transporte, DINATRAN, señor Juan José Vidal. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buenas tardes ya a la audiencia. Bien, doctor, tenemos, director, digo bien, tenemos que hablar de todo el trabajo que vienen haciendo desde la DINATRAN en esta época particular del año, el operativo verano y todo lo que esto mueve. Sí, nosotros estamos en pleno operativo verano, o sea, tuvimos el operativo fin de año que termina el 6 de enero y a partir del 7 de enero ya entramos en lo que denominamos operativo verano, esto va hasta finales de febrero. ¿Qué implica específicamente el operativo verano que están llevando adelante? Y una intensificación en los controles, sobre todo disponer de mayor personal a lo largo de las rutas, establecer puestos en las diferentes, aparte de los puestos fijos que tenemos, puestos en las diferentes rutas nacionales, para controlar de que se esté dando un servicio acorde a lo que la ciudadanía está adquiriendo. ¿Y qué se ha observado ya en este tiempo de implementación? Bueno, entre lo que va de enero y febrero tenemos alrededor de 900 permisos expedidos, esto significa que son alrededor de 900 viajes especiales, o sea, empresas que fueron contratadas para hacer paseos al neario, al interior del país y también internacionalmente. Son dos modalidades, son viajes de excursiones nacionales e internacionales. Sí, o sea, los permisos se expiden de la misma manera, tanto para hacer un viaje nacional o internacional, los requisitos son muy similares en ambos. ¿Cuáles son esos requisitos para una excursión en particular que se da cada permiso? En el área nacional, o sea, lo que es para el interior del país, se solicita la inspección técnica vehicular, el seguro de pasajeros, seguro contra terceros, si fuese una empresa de la, permisionaria de la INATRAN, la habilitación de la INATRAN. ¿Este operativo hasta cuándo se extendería? Hasta finales de febrero estamos en el operativo verano. Ya, el área de cobertura donde se está intensificando este trabajo tiene que ver también con las zonas donde se realizan estos viajes, ¿cuáles serían esas zonas? No, o sea, nosotros tenemos puestos en todas las rutas nacionales, estamos cubriendo todos los, sobre todo cerca, mayormente cerca de los destinos veraniegos, la zona de Encarnación, Carmen del Paraná, acá todo lo que es Central, Cordillera, ahí es donde más, donde tenemos más puestos. Pero igual estamos también en el Chaco, hacia el norte, hacia el sur. Este operativo también implica un trabajo específico en la terminal de Ómnibus de Asunción, ¿cuáles son los trabajos que se realizan allí? Sí, en la terminal de Ómnibus más bien se verifican, son los colectivos de línea que son los que salen, porque estos permisos especiales generalmente son empresas de turismo, son gente que se junta en la parroquia y que salen desde esos lugares. Las empresas de línea normalmente salen de la terminal de Asunción y ahí se controla que se cobre el precio justo del pasaje, se controla de que tengan todos los documentos, de que las unidades estén en condiciones para dejar de salir. Recordar un poco a los usuarios también, en caso de que quieran realizar denuncias sobre estos servicios en específico, ¿cuáles son las vías para hacer esas denuncias? Nosotros ya implementamos a partir del año pasado un número de WhatsApp, que es el 0984764200, donde estamos recibiendo tanto denuncias y consultas. Este número de teléfono se atiende en horario de oficina, pero si a mí a la noche me pasa algo, yo igual le envío el mensaje y al día siguiente, a las 7 de la mañana, se le va a estar dando seguimiento a esa denuncia. Lo que sí nosotros estamos haciendo es informarle a ese denunciante qué pasó con su denuncia, porque muchas veces pasaba, antes que yo hacía una denuncia y después ya no sabía si corrió o no corrió, qué pasó, se le multó o no a la empresa. Lo que hacemos nosotros es contarle qué pasa con su denuncia. Darle un seguimiento. Darle un seguimiento. O sea, el seguimiento siempre se le dio. Lo que estamos haciendo es informarle a esa persona, denunciante, qué pasó con su denuncia. Y la vía de la mensajería de WhatsApp es muy eficiente para tener ese ida y vuelta en la información. Y nosotros establecimos varios medios. Establecimos, vimos a través, recibimos a través de la página web, un número telefónico, y no nos dio tanto resultado como el número de WhatsApp. Inclusive una aplicación. Tenemos una aplicación también, Dinatran.py, ahí se pueden hacer consultas, ahí están, yo puedo saber cuánto es el precio del pasaje a los diferentes destinos, cuáles son las empresas que realizan esos servicios, el horario que tienen esos servicios. Y también puedo hacer la denuncia. Incluso en la aplicación yo puedo introducir el número de placa de esa unidad de transporte y ahí me va a aparecer si esa unidad está habilitada, si tiene multas, si tiene los documentos al día. En cuanto a los precios que se cobran, muchas veces existe siempre quejas de que los precios establecidos formalmente son unos, pero los que se terminan cobrando son otros. ¿Qué se realiza en ese sentido? Bueno, nosotros tomamos la denuncia, se abre el sumario correspondiente y el cobro indebido de pasaje tiene una multa de 10 jornales para la empresa. Para la empresa. Ok. También en esta época tenemos que hablar, director, de todo el trabajo que se viene haciendo desde distintas instituciones, también desde Dinatran, en la lucha contra el dengue. Hay una campaña en particular que se está apoyando fuertemente desde Dinatran. Sí, bueno, nosotros comenzamos limpiando la casa. Eso fue lo primero que hicimos y también nos reunimos con los gremios del transporte. Hoy ya está en todas las unidades de transporte que tienen televisores adentro, se está pasando un mensaje, un video para concienciar a la gente de limpiar y eliminar los criaderos. También el compromiso de las empresas de transporte de mantener limpios sus depósitos, sus empresas. Y mañana tenemos una reunión importante con los gremios. Estamos viendo la posibilidad de que las unidades de transporte puedan ser fumigadas antes de salir de la terminal de Asunción. Y tenemos esa reunión mañana con los gremios para llegar a ese acuerdo. ¿Esto se implementaría a todas las unidades que llegan hasta la terminal? Eso se implementaría en la terminal de Asunción y también en las demás terminales del interior del país. Pero es algo que tenemos que dialogar todavía con los gremios porque, como sabemos, el tema de la fumigación tiene un costo y eso tenemos que dialogar con ellos cómo lo haríamos y quién asumiría el gasto. ¿Son temas que se van a tratar el día de mañana? ¿Se resolvería ya o llevaría todavía un proceso de conversación así como lo ven? No, no. Ya venimos dialogando y yo creo que mañana ya vamos a tener una definición sobre el tema. Una interesante estrategia entonces para seguir luchando contra el dengue. Hablando también de los diálogos y del trabajo conjunto con las empresas del sector privado, ellos vienen haciendo un esfuerzo muy importante también en este proceso de renovación, de modernización del transporte para mayor comodidad de los usuarios. Sí, de hecho que el año pasado, que fue un año bastante duro y bastante recesivo para toda la economía en general, igual nosotros, las empresas de media y larga distancia, hicieron importantes inversiones rondando los 15 millones de dólares en dotar al parque que tenemos nosotros de nuevas unidades de cero kilómetros, incluso colectivos con la mayor tecnología que hoy existen. Y es así que yo me siento orgulloso cuando participo de la reunión del Mercosur, porque Paraguay tiene uno de los mejores parques en lo que se refiere a media y larga distancia. ¿Por qué tiene el mejor parque? ¿Por las unidades que son nuevas? ¿Qué otros factores inciden? Y nosotros tenemos en lo que es larga distancia un promedio de nueve años de las unidades, y en lo que es media distancia un promedio de once años. Eso está, estamos a la par de Brasil y por encima Argentina. Es un muy buen dato. En ese sentido también notaba, y ya le comentaba previamente, que ya se observa ahora también un servicio premium de muchas unidades. Esto es prácticamente una novedad también dentro del sistema de transporte. Sí, ya tenemos empresas como Nuestra Señora, Expreso Paraguay, Río Paraguay, el Grupo Hostel, que ya están implementando las unidades con el servicio de camas suíferes, que son realmente muy cómodos, son prácticamente un sofá en el que uno se va sentado, se extiende realmente, se queda horizontal eso, y el viaje ahí es bastante placentero. Aparte de todo lo que ofrecen con esa comodidad, todo el servicio que están ofreciendo, de bebidas y comidas a bordo, y ese es un servicio que no está muy por encima del valor del último, del mejor servicio que teníamos hoy, y que en el transcurso de este mes vamos a estar reglamentando también ya ese, que técnicamente se conoce como coche cama swift. ¿Ese proceso de reglamentación compete exclusivamente a Dinatran, o estarían trabajando con otras instituciones también? No, exclusivo a Dinatran. ¿Se tiene previsto algún porcentaje que debería ya tener este servicio por encima del servicio convencional? Y están trabajando la gente de la dirección de planificación de la Dinatran, están haciendo los estudios técnicos para determinar cuánto sería el sobrecosto sobre el precio establecido en el decreto. Director, ¿cuáles son, desde su punto de vista, ahora que estamos todavía en un proceso de arranque de año, los principales desafíos institucionales que pretenden encarar este año? Bueno, nosotros tenemos este año, nuestro gran desafío es la implementación de la fiscalización electrónica, que ya lo estamos haciendo. Ya tengo entendido que para finales de febrero o mediados de marzo, termina la instalación de todos los lectores que están haciendo en ruta, y en lo que lleva el año vamos a ir pegando los TAC en los colectivos, que son los chips que van a leer estos lectores, y puliendo todo lo que es el sistema para que a partir del 1 de enero del 2021, esto ya esté funcionando al 100%. ¿Qué datos son los que contendrán esos dispositivos? La fiscalización electrónica es la lucha directa contra la corrupción en ruta que estamos haciendo nosotros. O sea, le estamos sacando el poder de negociación al fiscalizador y es un sistema informático el que va a determinar si existe o no una multa. Eso queda registrado en un sistema que no puede ser modificado, simplemente el colectivo, el camión, tiene una galcomanía pegada por el parabrisa, esta galcomanía se denomina TAC, lleva un chip de radiofrecuencia, pasa por el lector que va a estar instalado en la ruta y eso el sistema automáticamente va a registrar si esa unidad tiene en regla todos los documentos y si es así, el colectivo o el camión de carga ya no va a ser necesario que se detenga en el puesto de control. Va a ser vieje. Ahora, si tiene algún documento que esté vencido, eso automáticamente va a registrar la multa, va a parar en el puesto de control y se le va a entregar la contraseña de la multa y el sistema eso automáticamente ya va a generar la apertura del sumario para la posterior sanción a la empresa. ¿Qué inversión se hizo o se está haciendo para contar con todo este sistema ya operativo? La inversión total de este sistema es de 5.800 millones de oraníos. Es una inversión importante, pero a lo que va a representar realmente es un costo que es más bien una inversión y no un gasto. Aparte, la forma de financiación de este proyecto va a estar en parte financiado también por los empresarios, porque los TAC, las calcomanías, van a tener un pequeño costo que van a asumir los empresarios. Esto se implementa porque se detectó, supongo, evasiones, algunas irregularidades en todo el sistema, el proceso de funcionamiento. Y el foco más grande de corrupción que siempre hay, que detectamos, que asumimos, siempre estaban las rutas. Entonces, a modo de combatir eso, transparentar lo que es el proceso de control y poder mostrarle a la ciudadanía, poder mostrar los controles en forma transparente, yo creo que va a transformar en gran medida lo que es el control en ruta, la fiscalización que se hace. Por otro lado, tiene muchos beneficios también para la empresa. Hoy en día, una empresa que está en regla, que tiene todos los documentos al día, igual es detenida en un puesto de control. Tiene que presentar el documento, los pasajeros pierden entre 10 minutos para que el fiscalizador controle, que esté todo en regla. Eso hoy ya no va a haber. Y si yo tengo un viaje de Asunción a Ciudad del Este, donde tengo tres puestos de la DINATRAN, son 30 minutos que yo le estoy sacando innecesariamente a los usuarios. Entonces, eso ya no va. Y por otro lado, también para los camiones de carga, el estar... O sea, sabemos que tiene mucho más costo el parar un camión, volver a arrancar. O sea, si está todo en regla no tiene por qué parar. Es simplemente la detección automática. Al pasar por el lector, va a haber un cartel que va a estar... El lector va a estar más o menos a 200 metros antes del puesto de la DINATRAN. En el puesto va a haber un cartel que, al pasar, va a detectar y el cartel le va a decir buen viaje, si está todo en regla, o detenerse si hay algo que no esté en regla. Muy bien, importante. Entonces, la innovación que nos decías se va a implementar. ¿En qué plazo más o menos? Y ya estamos, o sea, estamos llevando adelante. Esto se adjudicó en diciembre del año pasado y venimos. Para finales de febrero mediados van a estar instalados ya todos los lectores en ruta y lo que va a llevar, sí, un año es pegar los TAC por las unidades de transporte porque lo estamos haciendo a medida que vienen a renovar sus habilitaciones. Entonces, eso va a llevar un año, pero que nos da el tiempo también para pulir de repente como un sistema informático y puede tener alguna falla. Entonces, durante todo el año también ir puliendo el sistema para que a partir del 1 de enero del 2021 eso funcione al 100% y sin ningún inconveniente. Y finalmente, director, en materia de recaudación, ¿cómo está la institución? ¿Cómo se cerró el año? ¿Cómo se encara este nuevo año? Nosotros tuvimos un aumento en relación a lo que fue el 2018 de 15% más y como nosotros solamente tenemos fuente 30, llegamos sin ningún problema, cumplimos con el objetivo que nos trazamos. Tenemos previsto que este año aumenten más esas recaudaciones que, o sea, yo quiero que se entienda que la DINATRAN, su fuente principal de recaudación no es las multas. A mí me encantaría no cobrar multas porque eso significaría que todo el sistema esté bien. Funciona bien. Nuestra fuente principal de recaudación son los permisos, las habilitaciones, las renovaciones de la habilitación de empresas. Esa es nuestra fuente principal de recaudación. Y entendemos que con la implementación de la fiscalización electrónica también vamos a tener un aumento en la recaudación. Muy bien. Director Nacional de la Dirección Nacional de Transporte, Juan José Vidal, muchas gracias por estar con nosotros hoy en PIDEN15. No, gracias a ustedes por la invitación y estoy siempre a las órdenes cuando me llame. Muchas gracias. Estaremos nuevamente en cualquier momento entonces convocándolo para dialogar con nosotros en este segmento especial para conocer el trabajo que realizan desde distintas instituciones públicas también en beneficio de la ciudadanía. De momento nosotros cerramos este bloque, establecemos una breve pausa. Enseguida continuamos con más Paraguay Noticias. Paraguay Noticias. Paraguay Noticias.